Con él, hijo de Dios, no puede la falta de las piernas, las dos fechas, las manos como a verosillado. ¿Y esa abuelita? ¿Sí está bien ahí? Ay, qué pena. Uy, que el caso está saliendo. Y si se explota con todo en la abuelita. ¿Quiere ir con nosotros? Ah, no, no. Yo aquí me muero, aquí. Más de que a mi hijo. Ay, yo le voy a contar el dinero para botar. Buenas tardes, abuelita. ¿Cómo está, abuelita? Sí, yo estoy haciendo sin poder. ¿Qué pasó? No puedo la espalda, las piernas, las dos fechas, las manos como a verosillado, calabres, el dedo. ¿Me está doliendo? Sí. Le trajimos unas compritas para que utilice bastoncito, ya no palito. Ay, 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 ay. Ay, la abuelita. Ay, 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 ay. Aquí le dejo unas compritas. Yo le padeo. Aquí está una ropita. Yo le padeo. Aquí le dejo un bastoncito para que pueda apoyarse aquí. Los palos utiliza. Los palos. Le dejo este. Les palos. Ah, resbala. Partinas resbala. Este bastoncito para que se apoye. Esto le padeo y hay que contenerse al mundo. Sí, aquí para que se apoye. ¿Y eso, Amoril? ¿Sí está bien ahí? Sí, mira, bien. Dos bastones. Dos bastones. Es un bordo con un bordo con cara así. A ver, déjame ver si se iguala, perdón. Así creo que coge. Los ojos están oscuros, los ojos. Perdón, Abuelita. Los ojos están oscuros. ¿Ya comió? ¿Qué? ¿Ya comió? Aquí, 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 aquí a comer. Por el almuerzo, el almuerzo, la merienda, no. ¿Quién comió de almuerzo? Comí caldito, cocita. Ya, Abuelita. Arriba, le dejo esto. Vamos a dejarlo así. Ay, qué pena. Nos encontramos en un nuevo caso, en una Abuelita que vive en estado de vulnerabilidad y abandono. Entonces, aquí es la cocinita de ella. Está en el segundo piso. Y aquí, en la cocinita, ella percibe a gas. Entonces, en las condiciones que está, podemos ver cómo está la válvula. Y acá también está un trapito puesto y sale el gas. Entonces, está muy peligroso para la Abuelita. Y sin embargo, ella está cocinando. Aquí ha hecho un chocolatito porque está calientito y la olla está ardiente. Y acá ha hecho una sopita. Nos comentaron que le regalaron esta sopita a la Abuelita para que ella pueda comer. Entonces, en la necesidad que está la Abuelita no es nada apto. Es muy duro, es muy duro ver en las condiciones que ella está ahorita viviendo. A la edad que ella tiene. Qué pena de la Abuelita. Aquí voy a dejar. Colcito. Dejemos abriendo. Oigo, el gas está saliendo. Y sí se explota con toda la Abuelita. Su cocinita tiene acá en el segundo piso. Y tiene que bajar las gradas de aquí todos los días. Y ahí está la Abuelita con dolores. Así es como encontramos a otra Abuelita en estado de abandono y vulnerabilidad. Ahí está la Abuelita. Va a ir para arriba. A ver, le ayudo subiendo. Va a cerrar la puerta. Ya. Y si le bajamos una camita y su cocina acá abajo. ¿Quiere? No quiere que baje su cocina acá abajo. No. No. No, no. Ya, Abuelita. ¿Quiere ir con nosotros? No. No. Yo aquí, me voy aquí. Quédeme en mi casa. Mi pelito. No, no, no. ¿No quiere ir usted? No, yo no. Yo ir. Así, más dentro ya me vi a mi hijo. Ay, no, no. Me llueve. Y no quiere ir para nosotros cuidarle, bañarle, darle de comer. Para curarle lo que le duele, la espalda. Para ir donde el doctor. No. Uy, ya vamos a ir al hospital. Al vato. No hace nada. No hace nada. ¿Qué le duele? No le duele, no le duele, pues. Se cayó de arriba de las gradas. Ay, ya lucho, ya lucho. ¿Y esos cuartos de quiénes? ¿Por qué no bajamos que duerma acá abajo? Ya no cocino, ya estoy sola. Ya no cocinará en cocina de gas porque el gas se va a explotar. Para bañar, cae dentro de agua y en el fogón. Abuelita, ¿y si bajamos la cocina abajo para que cocine aquí y no suba para arriba? No, no. Ahí arriba mismo. Porque no vale. Está muy peligroso. Vea las gradas que tiene que subir. Despacito, también, también, despacito. Con el palo arriba. Pero ya no vale la válvula. Está remachado. Va a explotar. ¿Usted si cobre el bono? Me he quitado. ¿Le quitaron el bono? Sí, sí. Que Diosito le bendiga. Chao, abuelita. Chao, cuidarás. Sí, sí.